Hola, bienvenidos, mi nombre es Andrés Videla y el día de hoy vamos a aprender a instalar MIUI 8 en nuestro Motorola Moto E de segunda generación. Bueno, para empezar el vídeo, como siempre les digo que los requisitos es tener instalado el Recovery TWRP en nuestro celular y obviamente tener desbloqueado lo que es el bootloader. Dicho esto, vamos a conectar el celular a lo que es la PC. Le voy a dejar el enlace de descarga de lo que sería la ROM y a las Google Apps las descargan por su cuenta. Igual dejo el enlace en la descripción del vídeo para que no tengan problemas en encontrarlas. Una vez descargadas las vamos a copiar y la vamos a pegar en la memoria SD de nuestro celular. Ingresamos a nuestro celular, a la memoria y lo pegamos. Una vez copiados los archivos ya en lo que es nuestra memoria, ya podemos cerrar y vamos a proceder a desconectar nuestro equipo de la computadora y ya la vamos a apagar para luego entrar a lo que sería el Recovery Mode. Una vez apagado, como siempre vamos a presionar la tecla de volumen menos y Power para entrar en modo Fastboot. Ya estando en modo Fastboot presionamos dos veces volumen menos para entrar en Recovery Mode. Una vez finalizado ya el proceso de flasheo, como siempre, ya podemos reiniciar nuestro sistema. El primer boteo les platico que va a tardar aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Es un poco más tardado que con cualquier otra ROM. No se desesperen, no hay ningún problema. Bueno, una vez finalizado el proceso de boteo, nos vamos a encontrar con esta pantalla de inicio. Vamos a configurar por primera vez. Le damos permitir. Elegimos nuestro idioma. Nos conectamos a una red de Wi-Fi. Una vez establecida lo que es la conexión, ya podemos dar en siguiente. Aceptamos términos y condiciones. Aquí yo pongo omitir. Siguiente, todo siguiente. Elegimos un estilo cualquiera. Sí, que bien. Y ya está listo a disfrutar. Como pueden ver, ya llegamos a lo que es nuestro escritorio. Ahora viene otro momento importante de lo que es el tutorial. Les voy a mostrar que la ROM ya viene ruteada. Vamos, nos dirigimos a seguridad. Vamos en aceptar. En permisos. Y aquí ya viene lo que es el acceso raíz. En este momento no tengo ninguna aplicación usando lo que sería el root, porque obviamente lo acabamos de iniciar. Ya luego, cuando tengamos lo que es la Play Store y todo, vamos a probar cómo funciona esa parte. Y bueno, aquí ya estaríamos básicamente en lo que es la primera configuración. Ya vimos que tiene acceso root. Eso es muy bueno. Necesario instalarlo. Ahora vamos a apagar el celular. Y una vez apagado, presionamos volumen menos y power para entrar nuevamente el modo fastboot. Lo que queremos lograr es entrar a nuestro recovery mode dos veces volumen menos, una vez power. Y vamos a flashear lo que son las Google Apps para ya tener acceso a la Play Store. Las Google Apps, les puedo recomendar quizás que instalen las pico, las más básicas, pero no habría ningún problema si alguno de ustedes quiere instalar la stock. Pero, si vamos a usar lo que es MIUI, le va a cambiar lo que va a ser el Launcher, etc. Entonces, si quieren la mejor experiencia, usen las más básicas. Este, aquí no sé qué apreté. Bueno, vamos nuevamente a instalar, subir un nivel, lo vamos a tarjeta de memoria externa y ahora sí seleccionamos las Google Apps y las flasheamos, como siempre. Bueno, una vez finalizada de flashear lo que son las Google Apps, ya podemos reiniciar el sistema. Muy bien, una vez finalizado el proceso de boteo, ya podemos deslizar para desbloquear. Y ya nos vamos a encontrar con lo que es la Play Store, totalmente funcional. Nos va a pedir que nos logueemos. Bueno, ya por último, me queda lo que es instalar el Link to SD. Vamos para probar lo que es el root. A ver qué tal va. Para los que me preguntan cómo compro las aplicaciones, hice un video de cómo usar correctamente la aplicación de Rewards de Google. Y todas las aplicaciones que compro, el saldo me lo regala Google, no gasto ni un peso. Bueno, eso fue como un pequeño spoiler de que tengo otro video ahí, en el canal. Bueno, ya se descargaron las dos aplicaciones. Vamos a abrir lo que es la licencia. Sí, qué bien. Ok, vamos a Link to SD. Aceptamos. Ahí ya nos aparece. A ver. Y aquí, como pueden ver, vieron que me aparecía la notificación. Entré en ella. Y aparece el Link to SD. Y lo habilitamos. Le damos a Aceptar. Y ya va a tener acceso root. Volvemos a la aplicación. Vamos a probar a eliminar cualquier aplicación del sistema. O sea, calculadora. Le damos a Desinstalar. Y ya nos aparece la advertencia de que la podemos desinstalar. O sea que tenemos acceso root. 100% funcional. Vamos a cancelar. Que no la quiero desinstalar. Bueno, les comento que se mantengan en sintonía. Porque voy a traer el video de lo que es la review de la ROM. A fondo. Todas las aplicaciones. Cómo funciona. Qué tal va. Mis conclusiones. Y lo bueno que ya aprendimos a lo que es instalar esta ROM. A rutearla. Bueno, ya venía ruteada. Pero les mostré cómo se configura el acceso root. Y a instalar las Google Apps. Ya la tenemos 100% funcional. Y los espero en el próximo video. No olviden de dar like. De suscribirse al canal. Hasta la próxima.